Acá y Allá Estudios Decido alejarme de muchas personas El tema de laborar De los videos, me empecé a dar cuenta Que es puro interés Que vamos a grabar con fulano, ahorita trae números Le está yendo bien, márcale, nomás no estás pegando Nadie te habla, nadie te invita Nadie te toma en cuenta, son muy exprimidores Está pegando a alguien Lo agarran, lo exprimen, ya no lo ocupan Y una patada en el culo Mi mamá era una persona muy brava, yo creo que mi mamá se cansó De pegarme con todos los... Me pegó con cosas Que eran para pegar y con cosas que no eran para pegar Con trofeos, con cables, con ladrillos Con sartenes, con planchas Con todo, me pegó mi mamá Trasládate cuando eras niño ¿Y qué le tienes que decir ese Jonathan Al Jonathan de hoy en día? Advertencia Los comentarios expresados por el invitado De este capítulo son responsabilidad Únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más Ya que entrenos con su compa Oz Sean bienvenidos, nuevamente se los digo A este podcast Que tengo muchas ganas de platicar con ustedes Pero tengo muchas más ganas De platicar con este invitado Tengo muchas más ganas que conozcan a este invitado Yo sé que lo conozcan Yo sé que lo conocen Como el personaje Pero quiero que lo conozcan muy muy a fondo Yo sí lo conozco Me considero que sí lo conozco Pero antes de empezar el podcast Quiero agradecer a toda la raza de Estados Unidos México Centroamérica Sudamérica Y todo, todo el continente americano Donde nos ven Este podcast se hace con amor Y va dirigido hacia ustedes Disfrútenlo Ámenlo Están a punto de sintonizar El mejor podcast del mundo Según mi mamá Y recuerden que este es un podcast original De acá ya Estudios Eh Me gustaría que antes de empezar Fuéran a suscribirse Y darle like a este video Y comenten de una vez De una vez Ustedes ya saben Quien es el invitado Y por eso se los presento Mi compa Triqui Triqui El payaso Triqui Triqui Que lleva por nombre Jonathan Jiménez Jonathan Camacho Jonathan Camacho Jonathan Camacho Que rollo Que dice el hombre Que onda wey Que rollo Que has hecho Que ha habido Chambeando Como siempre Eh wey Te voy a decir la neta Me da Un vergal de orgullo Y de satisfacción Saber que estás aquí conmigo Platicando Este Ahorita Fuera de cámaras Me platicaba el Triqui Me decía Oye ¿De qué vamos a hablar? Pa yo sé que las pláticas Contigo fluyen Le dije Casi le me gusta hablar a mí Casi le te gusta Entonces No pues yo sé que fluyen Wey Yo sé que eres una persona Muy inteligente Sé que eres una persona Que tiene mucho tema De conversación Entonces Va a fluir Porque va a fluir No te preocupes No te estreses No Estoy relajado Estoy bien relajado Gracias a Dios Este Bastante tiempo Ya teníamos queriendo Grabar el podcast Como ¿Cuándo será? Ah ya tiene rato Ya tiene ratito Pero bueno Ya De que estamos en el sótano De que estamos en el sótano De que estabas allá en el sótano Pero ya estamos acá Bien contentos por la invitación Se nos dio Ya estamos acá Y pues también Este Felicitarte por Porque has ido avanzando mucho En cuestión de producción En cuestión de personas Es muy chingón Yo dije Wey El podcast con el O's Hasta que esté bien chingón Pues ya Ya está bien chingón La neta Y yo creo que es el Vamos a cerrar el año contigo Es el último podcast del año Ja ja Bien Auuu Triki Seas bienvenido A un podcast más De que entrenos Con el compa O's Ánimo Con el O's Triki Mándeme La raza me dice a mí Wey No Que ya andas valiendo Madre Que subes potas Con gente que ni conoce Uno Y la madre Que ya Te fuiste por otro lado Mira que me da Wey Una impotencia Wey Esa madre Yo creo que Es algo que nosotros Ya sabemos Desde el momento Que estamos en redes sociales Yo creo que a lo que te dedicas Te van a criticar Pero más si estás en redes sociales Siempre va a haber críticas Pero Por más que nosotros Digamos Ya sabemos Que la gente Si da coraje a veces Y dices tú Que Como De qué manera le explico a la gente Que el rollo no es así Como ellos dicen Pues muchas cosas Nunca le hace lado a la gente Si exacto Y eso nunca se va a acabar Pero estás de acuerdo Que video tras video Cuando menos yo Y creo que tú también Creo que te esfuerzas Para sacar lo mejor de ti Pues O sea Dices tú Esta madre me tiene que quedar Wey Porque quiero darle Un buen contenido a la gente O quiero darle un buen Producto a la gente Porque tú Lo que vendemos Es entretenimiento Exactamente Es comedia Es comedia Y entretenimiento Y tú te esfuerzas Wey Por entregar un buen producto Y que la gente te diga No Que ese invitado Vale esto Que este invitado No sirve para nada Yo me quedo Wey ¿Por qué le faltas el respeto A una persona Que no sabe ni qué onda? Pero mira Yo también En cierta parte También le doy un poco La razón a la gente Siendo que es culpa de nosotros Te voy a decir ¿Por qué? Porque me pasaba Yo todo el tiempo Era de puras bromas En mi canal Bromas 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 Retos Entonces Entonces En realidad Yo cuando hacía bromas Cuando hacía retos No era yo No era yo La broma Muchas veces Ya va con la idea ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer acá? Esto, lo otro Entonces Me pasaba mucho Que la gente No sabía de mí Me miraba a mí Pero miraban a un personaje Yo nunca grababa videoblog Yo nunca me tomaba el tiempo De quedarme un minuto Dos minutos en mis videos Para platicar mi forma de pensar Entonces había gente Que me criticaba Por ejemplo Cuando recién compré el bocho Había gente que me decía Eh pinche bocho ¿Qué traes? Y andas regalando pizzas En igual de comprarte un carro mejor Y andas regalando despensas Pero la gente no sabe realmente Cuál es la forma de pensar de uno Entonces Cuando yo me tomo el tiempo De empezar Eh Hablar De mi forma de pensar De mi proyecto de vida De lo que quiero lograr Ya la gente va entendiendo Cuál es mi forma de pensar Y cuál es mi forma de ser Y dice A ver Entonces dejan de opinar Nomás a lo tonto güey Como hay gente de ¿Qué güey? Pinche bocho Ni voy a tener un carro chingón Entonces yo en un video les dije Yo no tengo un carro chingón Porque no me interesa Un carro chingón en ese momento Yo quiero una casa Entonces ya la gente Ah güey Entonces ya le vas mostrando A la gente Cuál es tu forma de pensar Entonces Si ayuda bastante Por ejemplo Tú invitas a una persona Que a lo mejor Para ti es una persona Que te va a dar un buen contenido Y para la gente Y para la gente puede decir Ah este güey ¿Quién es el invitado X? Es invitado nada que ver Pero ellos no saben Con el propósito Que tú lo estás haciendo Porque también es apoyar A esa persona Que a lo mejor No lo conoce mucha gente Pero también es apoyarlo Si traes algún famoso Van a decir Lo invitó porque es famoso Y para colgarse de la fama Y si traes una persona Que nadie lo conoce Ah pinche bato aburrido O sea La gente nunca Le vas a dar el gusto Güey la neta Pero bueno Tienes Tienes totalmente razón Güey Tienes la razón Pero bueno Ese no es el punto Que quiero hablar con la gente Porque son temas negativos Si si Exactamente Son cosas que ya la gente Ya sabe Son cosas que Que Y justo pienso igual que tú Güey No me gusta como transmitir Esa negatividad Esas malas vibras No Tú sabes que somos De buenas vibras Güey Y en el camino andamos ¿No? Pero ahora que yo te escucho Hablar güey Que te escucho Te veo actuar güey ¿Qué ha cambiado güey? Fíjate bien ¿Qué ha cambiado En lo emocional Y en la forma de pensar O sea En lo que has madurado güey Los sueños Cuando eras Payaso triqui triqui Que trabajabas en los circos Que te subías a los camiones Que andabas Que eras vago Que llegabas al mercado Garmende A pedir tacos Ahí El rato te los pago Y la verga ¿Qué ha cambiado güey? En lo emocional No tanto en lo económico En lo material No, no, no En tu mente Fíjate que Sobre el proceso Obviamente se va Se va topando de muchas cosas Uno Tanto personas Situaciones Y te van haciendo Cambiar Depende Depende si quieres tú cambiar Y mejorar para bien Yo tengo como unos cuatro meses Este Que me siento tranquilo De unos cuatro meses para acá Me siento muy tranquilo Me ha dejado de mucha gente He dejado de grabar con mucha gente He dejado de frecuentar a gente Me la paso solo Tanto en mi vida personal Tanto en mi vida laboral Porque Entendí que Entendí muchas cosas Y eso me ha Me ha tranquilizado más Yo por ejemplo Cuando vivíamos juntos En el paréntesis ¿Cómo que te la llevas solo Si tú eres una persona Que cuando vivíamos juntos Tú no podías estar solo Ya voy Pues por lo que te digo Han cambiado muchas cosas Yo por ejemplo Era una persona que Como de morrillo Siempre me faltó Por ejemplo La atención Siempre me faltó El apego de familia De gente Yo voy creciendo Y yo siempre A mí siempre Me había gustado Estar con personas O sea Yo no podía estar solo Ahorita me sigue gustando Obviamente convivir No pasarla bien Claro, claro Pero yo antes no podía estar solo ¿Te acuerdas que vivíamos juntos Y se iban ustedes a la tienda Yo no podía quedarme solo en la casa Porque me daba miedo Me daba pánico Yo no podía quedarme un día solo Dormir solo en una casa Me daba miedo Siempre estaba buscando gente Las fiestas, etcétera Para no estar solo Para no hundirme En las cosas negativas En los pensamientos En los pensamientos, ¿no? Y estos cuatro meses, güey He entendido muchas cosas He madurado por ese lado De que, güey O sea Tienes que ver por ti mismo Tienes que aprender Y entender Que tienes que estar bien tú Si tú no estás bien Tú como persona Tú como Como artista Tú como Como lo que tú quieras No va a estar bien nadie De la gente que está a tu alrededor Entonces Empecé a Dejarme de Mortificar por cosas Que realmente no valen la pena, güey O sea Me estaba cayendo el pelo, güey No sé si se alcancen a ver Por aquí tengo una entrada De este lado, creo Tenía Se me estaba cayendo el pelo De lo que había estado pensando, güey Un tema que tengo ahí con mi mamá Y dije Bueno, pues ya hay tú Pues se me va a quedar pelón a la verga Y al final de cuentas Tienes un chingo de cabello Tengo un chingo de cabello Entonces me voy a A venir quedando pelón Me voy a enfermar Por algo que realmente No está en mis manos, güey Entonces decido Alejarme de De muchas personas, güey O sea Si me hablan Estoy al cien Pero Perdón que te interrumpa Que Que a su vez Es difícil, ¿no? Sí Obviamente te cuesta trabajo No nomás es decir Ah, ya me alejo y ya, pues No, sí es difícil Porque soy una persona muy La gente que me conoce Soy una persona muy activa Que me gusta estar Pa, pa, pa Puro de madre Pura carrilla Pero también soy muy sentimental Yo era una persona Que si le pide el favor a alguien Y me decían que no Me aguitaba Lloraba Todo me lo tomaba Muy a pecho Muy personal Entonces ya entendí Güey, o sea Si me dicen que no No pasa nada Yo también alguna vez Le tengo que decir que no Porque no puedo Pero Yo decidí alejarme más que nada De mucha gente En el tema de Laborar De los videos Porque Sin ofender a nadie, ¿no? Sin ofender a nadie Sin faltar el respeto a nadie Que cada quien Tiene su forma de pensar Empecé a entender Que no todos pensamos igual Pues cada quien Tiene su forma de pensar Sé que esta industria Tanto lo de la música Los videos Sé que es una chamba El ser persona pública Sí Es chamba, ¿no? Pero yo no lo veo A veces tanto como chamba Pues yo Yo soy una persona Que mi forma de ser Yo grabo con una persona Y a mí me gusta Que esa persona sea mi amigo O sea Que haya Algo más Entonces me empecé A dar cuenta, güey Que es puro interés Que, ah, vamos a grabar Con fulano Ahorita trae números Le está yendo bien Márcale Invítalo a la fiesta Invítalo para allá Para acá Nomás no estás pegando Nadie te habla Nadie te invita Nadie te toma en cuenta Los invitas a una fiesta tuya No van ¿Por qué? Porque no traes números Ah, no, ¿para qué vamos Con el triqui? Ah, no anda pegando No me conviene Entonces Ese tipo de cosas A mí me dañaban, güey De que digo Güey, o sea Entonces realmente No hay una amistad sincera Entonces es puro negocio Por ejemplo A mí En varias ocasiones No voy a decir quiénes Pero Me tocaba grabar con fulano Grababa con fulano Y en el día que andábamos grabando Sí, muy Amigos Que para allá Que para acá Que jiji Un curón Y esto y lo otro Y supongamos que al día siguiente Yo tenía un problema Me enfermaba Un problema económico Lo que sea Se ponchaba el carro Lo que sea Nadie Esa persona con la que me he grabado No se mortificaba Eh, güey, estás bien, eh, güey Supe que te pasó algo Nada Entonces dije Ah, entonces es pura chamba, pues Entonces Ese tipo de cosas No me gusta a mí Y por eso yo he decidido Como que Ah, tranquilo Si me invitan Que bueno Si no, también Ya no me clavo No te estresas De que ah Hicieron una fiesta fulano Y no me invitaron No, pasa nada Estoy bien a gusto Aquí en la casa A gusto Tengo donde estar Tengo Tengo donde comer Tengo con quien estar Entonces No me agüita eso Traté de desprenderme De todo lo negativo Para yo estar bien En mi vida personal Porque también tengo hijos Y tengo metas Entonces dejé de enfocarme En ese tipo de cosas, güey Hay gente que Tú sabes Que tanto en la música Y en los videos Hay gente Yo les digo así Son muy exprimidores, güey Está pegando a alguien Lo agarran Lo exprimen Ya no lo ocupan Y una patada en el culo Ese no es mi línea, güey Yo llegué a decirle A varios amigos Aquí en Culiacán Eh, güey Si quieres Yo y tú nunca grabamos No grabamos nunca, güey No grabamos No, no Que tiene que no grabemos Pero hay que ser compas, güey Yo quiero, güey Tú traes mi escuela, güey Yo quiero, güey Le digo Que yo y tú Pasen 10 años Y ser amigos Que tus hijos Y mis hijos crezcan juntos, güey Irnos al rancho A pasear, güey Irnos al cine A hacer una carne Pero que tiene que no grabemos No pasa nada Prefiero tu amistad Que el negocio, güey Entonces Por ese tipo de cosas, güey Dejé Andos bien tranquilos Por ese lado Porque no todos piensan Igual que uno, güey Puro negocio ahorita Nada de amistad Y vale verga eso Yo también Le he sufrido en esta industria Por lo mismo Porque yo me encariño Con la raza Porque soy muy aprensivo Creo que a lo mejor Tú también eres muy aprensivo Y aprendimos los dos Mutuos O sea, tú de mí Y yo de ti, güey Y justamente Yo sé que ese pensar, güey Yo te pude llegar a ¿Cómo se dice? A transmitir ese pensar, güey Porque tú sabes Que justamente Pienso así igual, güey Me vale merga Si no grabo contigo, güey Yo prefiero tenerte amigo, güey Prefiero tenerte Eh Pues es mi confianza Sí, es un cotorreo Una peda Que simplemente sea negocio, pues ¿Me explico? Entonces Sí tienes muy bonita forma De pensar, güey Pero tú sabes Que en esta madre, pues Desafortunadamente Hace días Cuando fue el cumpleaños Del Paul Que venimos a la carneta asada El currón ¿Te acuerdas del currón que agarramos? ¿Y quién grabó una historia? No, nadie ¿Quién tú tomó una foto? Nadie, güey La vez que pisteamos aquí también Ah, con la musiqueada Un currón, güey No, 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 no Cuando estaba Ah, cuando estaba En la sala Que llegaste tú Cuando estaba el Chema Todos ahí Salú, pa' mi compa Chema Que la neta es Otro pedo Compa Chema Sí, güey, justamente Pero mira Ahorita seguimos tocando ese tema Yo, es una pregunta Que he estado haciendo últimamente En todos mis podcasts, güey Y quiero que Te la voy a hacer a ti también, güey Quiero que me la conteste Con mucha sinceridad, güey Es muy amplia la respuesta Pero quisiera ser parte De esa respuesta ¿Dónde nace el sueño, güey? De Triki Triki De Jonathan ¿Dónde nace el sueño, güey? O sea Sí me gustaría Adentrarme, güey A tu vida personal Si tú me lo permites Obviamente Pero más allá Va la pregunta, güey Porque yo escucho Mucha raza, güey Que dice Es que yo le he batallado Es que tú no le has batallado Es que Guachabelos A ellos Andan en En camión Ellos le siguen batallando Cuando tú y yo sabemos Cómo está el rollo ¿Me explico? Sí, sí, sí Nosotros sabemos lo que es Comer una vez al día No está pelada la verga A mí me dicen No, es que se ve Se ve que tú no le has batallado Lo que pasa es que es gente Oiga Pero Perdón que te interrumpa Pero el que se vea Que yo no le he batallado No quiere decir Que no le he batallado Simplemente No me gusta No me gusta a mí Vivir de mi pasado Ah, es que yo No comía antes Y la verga No, es que Opa Uno Y trato de vestirme Con las mejores garritas ¿Por qué? Porque A como uno A como uno lo ven Así lo tratan Triste realidad En la ciudad donde vivimos Aquí Aquí sí Aquí me ha tocado Que mucho Lo que traes puesto Lo que el carro que traes Es lo que vale Te digo Desafortunadamente No todos pensamos igual Pero bueno No, pues batallado Tomando la pregunta, güey ¿Dónde nace el sueño? Fíjate que Fíjate que Es que No me gusta así como Que echarme porras a mí, ¿no? Porque muchas veces Es muy fácil para la gente Hablar Cosas chingonas De uno mismo Pero Yo creo, güey Que Mi forma de ser Mi forma de 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 ser de trabajador De buscarle a la vida Viene de toda la vida, güey Desde que yo tenía Siete, ocho años Yo empiezo a trabajar, pues Desde esa edad ¿Dónde naciste tú, güey? En la ciudad de Culiacán Sinaloa, aquí en Culiacán En el Hospital General Hospital General En el Hospital General A las once y media De la mañana ¿Neta? Vaya verga, güey ¿Y eres el qué? ¿De cuántos hermanos, güey? Somos Por parte de mi mamá Somos cinco hermanos Somos Tres hombres Dos mujeres Yo soy el del medio Yo soy el del medio Este Tengo dos medios hermanos Los dos más chicos José Ángel La reinita Y yo soy el del medio Y los más grandes La Tania Y el Junior Cuando tú naces Tus papás ya estaban Separados Pues que hay un rollo, güey Que la neta Nunca lo he comentado, güey Hay un rollo Que nunca, nunca, nunca Nunca lo he comentado Ajá Yo la neta Yo no Es que no sé Lo puedo comentar Ahora que me poncho Ajá Yo la neta Yo Sinceramente Yo no sé quién es mi papá Ok O sea, yo O sea, el que ventó el chorro Pues como luego dicen Yo no sé qué Porque hace cuenta Mira, mi mamá Este Fuera voladilla la plebe Sí, sí, sí Era pajuelita Sí, era En delante de sedaba Así era Entonces, mira Mi mamá Tiene al primer hijo Que se llama Jesús El Junior Tiene el primer hijo Con un señor Después se separa del señor Se va por un rancho Mi mamá Va para el lado de Siete Tejidos Tiene a mi hermana Que es la segunda Con otro señor allá Bueno Se separa de ese señor Regresa a Culiacán Y se vuelve a juntar Con el primer esposo Con el primer Ok Entonces Este señor Me dio el apellido El apellido Camacho Que yo me he pedido Igual que mi hermano más grande Camacho Ibarra Ok Pero ya ves que a veces Las imprudencias de las tías A veces escucha uno Cuando estaba Morrillo Decían que yo no era hijo de él Pues Yo no era hijo de él Que a lo mejor yo ya venía A Panzona Y tú escuchabas Sí o sea la imprudencia A veces De la De los adultos Y yo Morrillo Escuchaba Entonces Que yo a lo mejor No era hijo de él Del que me había registrado Que mi mamá a lo mejor Ya venía embarazada Del rancho Que este señor Del que hablamos Es el que yo conozco El de la camioneta No Él es mi padrastro Él para mí es mi papá Ok El de la forcita roja Sí mi papá O sea Él es mi papá Para mí Pero Pero en la historia Todavía no aparece él En la historia Todavía no aparece Ok Entonces Vamos más para adelante A ver Entonces Mi mamá regresa Del rancho Se vuelve a juntar Con esta persona Que es el papá De la persona Del primero Del junior Me registra Y por eso es como Que yo crecí Ah él es Yo nunca lo vi Al señor Yo no lo conozco Ya falleció el señor Hace muchos años Yo no me acuerdo de él Este Marcelo Se llamaba el señor Si en realidad Si era tu papá Igual nunca lo O sea Nunca O sea Si en realidad Si o no No sé Porque mucha gente En la familia Se decía Que mi mamá Ya venía embarazada Güey Del rancho O de otra persona Él nomás le hizo el paro A mi mamá Como de registrarme Yo en realidad No sé quién es mi papá Güey Tú no sabes quién es tu papá No o sea Genéticamente Yo no sé quién es Porque ahí dicen que sí Que no Entonces no sé Bueno mi mamá Ya después deja a ese señor Después conoce A mi apal Que yo le digo papá A David Jiménez Junta con él Y él me cría güey Desde ¿Cuántos años tenías tú Cuando llegó este señor? ¿Cómo se llama? José Jiménez José Norberto Jiménez Cuando llega José Norberto Jiménez A su vida ¿Tú cuántos años tenías? Yo tenía Como siete años Iba saliendo del kinder Iba a entrar A la primera de primaria Desde ahí Ya fue como que Él me crió Él me enseñó Era una persona muy diferente Güey O sea Muy rudo De rancho Muchas cosas No le parecían a él Porque era el típico ranchero Buchón Sombrero Camisa de seda Entonces Muchas cosas Creencias de rancho De rancho Machistas Pero poco a poco Poco a poco Poco a poco Yo no le decía a papá Yo a José 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 Era mi padrastro Y hasta que un día Me nació a mí Papá Y la verdad Nos fuimos bien camaradas Y el viejo jala Jala bien machín conmigo Y no son las cosas Como yo quisiera La neta En cuestión de Tener un papá O sea Yo a él Puedo durar seis meses Sin hablar Y él no me habla Entonces Me gustaría que fuera La cosa diferente Pero yo a lo miro Con un papá Inclusive Cuando él Han dado bajones Cuestión económicamente Yo le he echado la mano He estado con él apoyándolo Y viceversa Si tú Si tú ocupas algo Le hablas Yo nunca le he pidido nada a él Yo nunca le he pidido nada a él La neta Cuando le pediste la camioneta Y fue la de chingada Ah no Sí Sí prestada Pues sí O sea Sí Pero en cuestión de una paga Estoy jodido Porque soy muy orgulloso Me refiero a que ocupas Algún paro Como ese tipo Ah no Sí Ah no Sí Eso sí Ojalá Pago un carro Qué rollo Le dejo un carro Me presta otro Sí Pero en cuestión Económicamente Nunca Y a nadie Nunca me Me ha gustado pedirle nada A nadie Es algo como que tengo Yo que sé que a lo mejor Está malo Me lo han comentado Soy muy orgulloso Entonces llega el señor Me cría Hasta los cuantos Pues duró con mi mamá Yo como hasta los que yo tenía Unos como veinte años Más o menos Cuando llega ese señor Yo tengo entendido Que empieza a haber Un poco más de solvencia económica Sí Cuando llega él Este Empieza a haber A ver Paquita en la casa A ver paca Pero antes de él Triqui O sea Eh Nada Es que mira Te voy a decir algo La neta Yo creo que cuando uno tiene La edad de cuatro Cinco Seis años No asimilas No asimilas Que es realmente Eh Una necesidad La pobreza y la riqueza No sabes que es una necesidad Obviamente ya cuando Cuando llega él A Pues se casa con mi mamá Empieza a ver más carritos Empieza a ver regalos Empieza a ver Comidita Bicicletas Comida Ya comíamos las tres veces al día Y el viejo Trae un camionetón Me acuerdo del año En ese entonces Eh Bien pues Entonces ya Ya nos empieza a ir bien Empieza a ir bien 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 Y siempre mi vida Fue de mucha vagancia Porque Yo primero de primaria Lo empecé aquí en Culiacán Lo continué en Mexicali Y lo terminé En la palma El mismo año de primaria Wey Fue mucho Siempre fue muy descontrolada La vida de nosotros Después me fui a Sonora a vivir Y todo ese rollo Verga wey O sea Si Si alguien le ha batallado Pues ha sido Es que no es batallar Wey Pues es sobrevivir Fíjate que yo Hay mucha gente que dice Gracias a Dios Nunca me tocó trabajar Tengo amigos que dicen eso Y yo les digo Gracias a Dios A mi siempre me tocó trabajar Me tocó trabajar ¿Por qué wey? Porque Hay mucha gente que no nos conoce Hay gente que nos conoce ahorita Ah el payaso Ah esto Ah lo otro Ha habido gente que yo me pongo a hacer algo Y se quedan Verga ¿Sabes hacer eso? Claro porque Se hacen muchas cosas wey Entonces Eh Está chilo eso Si está bien Cuanta gente Que hasta tú conoces Y yo conozco Que pobrecitos No saben de quitar un tanque de gas Wey No saben cambiar una llanta No saben prender una estufa Entonces digo yo Está cabrón A mi me ha tocado ver morros wey Me ha tocado ver morros wey Increíblemente Que no saben lavar un carro Está cabrón Imagínate wey Yo siempre he dicho Yo agradezco Que mi papá me haya echado chingazo Mi papá y mi mamá Que me hayan echado chingazo Y me hayan educado A A golpes Cuando se requería No obviamente Porque nunca Yo lo sentí como abuso Pero si Cuando uno se portaba mal Órale su chingacito Y ahí uno medio sirve Si Que va a ser de los morros wey Que no les pegan chingazos Que no lo No sé No es la forma que nos criaron a nosotros Y por eso nosotros pensamos que está bien Pero Yo ese lado lo respeto Porque también mucha gente puede llegar a decir Ah o sea Como ustedes los trataban así Quieren No Yo respeto mucho Si Que chingón Que esa gente Tiene la solvencia económica Que no hagan nada Que tienen personas Yo ahorita Voy a casas A veces A visitar amigos Y tienen Tienen a una persona Que es el de las vueltas Tienen a la persona Que limpia la casa Tienen al chofer Tienen la casa comida Merga Entonces Que perro Que chingón wey Que los hijos creen O sea Ya no es culpa de nosotros Que los hijos creen de esa manera O sea Cada quien Pero yo también quisiera Wey Llegar a ese nivel De poder tener mis casas Y tener gente que me atienda Para que mi esposa No haga nada Para que mis hijos No le batallen Porque se supone wey Aquí vuelvo a lo mismo Pues Nosotros que sabemos wey A lo mejor Los papás de esos niños Que no hacen nada ahorita A lo mejor A los papás Si les tocó hacer un chingo wey Y a lo mejor No quieren que ellos Entonces es lo que te digo A veces decimos Los morros de ahora No saben hacer nada Yo ahí si delego un poquito Si está bien Que no le batallen Pero que aprendan a hacer algo wey Porque muchas veces Yo Conozco un niño Que tiene 8 años El niño Yo ahí si difiero Dijiste delego Delegar Es como Como ordenar pues O sea Es como el debate No 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 Delegar wey Es como Triqui tú vas a hacer esto Ah ok Eso es delegar Ah estás Ya 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 Tú difieres Sí 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 Pues que amigo No 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 terminé en la primaria Pero Leves ojo A veces lo corrijo Pero porque tengo la autorización De él Él me dice Compadre si usted ve Que un día ando hablando Dijiste Dormiste Fuiste Fuiste No eh ¿Cuál es? Fuera 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 sido Fuera sido para allá No pues que la neta está chilo Yo soy una persona que acepto este comentario Todo sea para mejorar Claro No pasa nada Entonces yo Yo dijiero Difiero Difiero Con eso de De que por ejemplo Que está bien que los morros No batallen Pero que se nos enseñan a hacer cosas Porque Una cosa es La casa Eh Eh Bien chingón Pero ya fuera al exterior Está bien cabrón La vida en la calle Está bien brava Se pierden los valores Triki wey Se pierden los valores wey Tú Tú cuando llegas a una casa wey Te digo Por más pobre que hayas sido Por más descontrol Eh Emocional Que hayas crecido wey Que no sabes quién es mi papá Que mi mamá Que este Que el otro Yo me acuerdo que Desde que tú te conoces Buenas tardes Con permiso Eh Buenas tardes señora Voy a pasar Salud Gracias Bendiciones Mira Yo me acuerdo que antes viejo Estamos morros Yo creo que somos No sé si seamos nosotros La última generación Que se salvó De pensar así Porque ya los patas Son puro milenia Entonces Nosotros somos milenia Vamos también No Si los de atrás son zeta No Si va Si wey Nosotros somos milenia Yo digo que los milenia Son del dos mil para arriba No 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 Esos son generación zeta Los nuevos Los nuevos Ah cabrón Entonces somos milenia Nosotros Soy del noventa y seis yo No más que se escuche chila La de esta Milenia Milenia Sí Bueno Bueno de nosotros Para atrás viejo Antes Porque nos corrijan ahí Es válido Porque según yo Según yo Según yo Los milenia Son de los dos mil Para adelante Del dos mil Para acá pues Nosotros somos Según yo soy milenial Yo soy milenial Ok Milenia Mil De miles Si no seríamos Dos mil Dos milenia Dos milenia Dos milenia Bueno Los nuevos según yo Son generación zeta Y luego le sigue la x Y pura pendejada No generación zeta Se le dice porque andan así Supuestamente yo Con el celular como zombies Ah ok La xeta de zombies Según yo Barras Oye entonces Antes llegaba uno compa Las personas así es entre 1980 y 2003 Son milenia Ah tú somos milenia Y que esa generación sigue La Los niños de cristal Estos son Los niños de cristal Yo me acuerdo que te digo Antes llegaba uno a un lugar Hay una generación Que se llama generación x Net X Porque no pasó nada Neta Neta wey Se me hace que Franco de Camila lo dice En un En un especial Nadie nos toma en cuenta No pasó nada interesante Ni una guerra Ni una pandemia Nada Te digo Nosotros antes Yo me acuerdo que llegabas a un lugar Y se ve una persona adulta Quien fuera O sea Si era rico Si era pobre Con ser adulto Tenías que respetarlo El máximo respeto Viejo yo me acuerdo Mi mamá era una persona muy brava Yo creo que mi mamá Se cansó de pegarme con todos los Me pegó con cosas que eran para pegar Y con cosas que no eran para pegar Con trofeos Con cables Con ladrillos Con sartenes Con planchas Con todo Me pegó mi mamá Entonces era una persona compa Que con la pura vista Así Pelaba los ojos a la doña Y tenías que irte Que mi mamá estuviera platicando con alguien Y yo llegué a interrumpiera Uy papá Agárrate Agárrate Yo no podía chupar los dientes Yo no podía chupar los dientes Mi mamá era muy estricta Yo se hacía Ayamá putiza Y a mí me hincaban Y los frijoles Primero era hincado Ya que estaba cogeruz Me hileron callos en las rodillas Ah Vienen los frijolitos Después de los frijoles Las fichas Te hincaron en frijoles Pinchas pa' Y con ladrillitos aquí No, no, no Mi mamá era brava Brava Algo bien Yo no podía decir Ayamá No hombre viejo Nunca te regañaba Porque te comparabas Sí Ay es que mi primo Me vale mal A mí me regañaba mucho Porque Me agarraba a mí Todo el día Estaba mandado 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 Amá A ir a la Tania O era el Jun Que te valga Bien mal hablada Si yo estoy mandando Diez veces Las diez veces Debe de ir Y el otro a gusto Sentado Y bien malilla Viejo Ahí cuando Te acuerdas Cuando te ahorraba un peso A la maquinita Viejo Yo jamoncillo No, yo era maquinita Juega al rugal Ahí cuando miraba a mi mamá Pélate Tintado En a brincar Casa Se me hace que así Corría el rezo Sí, yo era vaguísimo Muy vaguísimo Muchos cicatrices Éramos muy vagos nosotros Éramos muy vagos Pero nunca nos dio Por el de madre De robar De asaltar De drogarnos Sí robabas La neta Sí llegaste a robar Sí, pero Pero no por necesidad Sí, pero no por necesidad O sea, no Yo digo que todo el mundo Hemos robado Porque hay gente que Yo sí he robado Que vas a la fruterina Me gustaban mucho los Era por travesura Los duraznos Los duraznos Duraznos Me metió un gallo Agarraba un durazno y ¡pau! ¿Se me entiende? O las baterías Cosas que realmente A lo mejor ni ocupabas Pero sentir la adrenalina Por la adrenalina Sabritas O la típica de meter Cuando íbamos al cine Y metíamos Metíamos frijoles puercos Sopa fría al cine, viejo ¿Cuándo fue la primera vez Que fuiste al cine, güey? Ya grande Sí, ya grande, güey Tenía como 16 años 16 años 17 Bueno, güey Porque a mí me interesa Platicar Retomar el tema Que ya empezamos ¿A los cuántos años Te sales de O sea ¿Cuántos años Cursaste en la primaria? ¿De los 6? Sí, yo duré los 6 años En la primaria Bueno, duré como 8 Porque, mentira Sí, duré los 6 años En la primaria ¿A los cuántos años Te sale de tu casa A chambear, güey? Yo a la casa Me salgo Ya de plano Yo ya chambeaba De que estaba morrido Yo vendía periódicos No, no, no No de plano Pero de eso ¿O cómo? Que empezaste a salirte A chambear Decías, vendías periódicos Ok Yo a los 8 años Yo ya trabajaba Vendías periódicos Sí Cuando salió el periódico La hora No sé si te acuerdas El periódico Que valía como 6 pesos Yo ya trabajaba Llegaba una combi Por nosotros Nos íbamos a trabajar Los semáforos Llegamos a mediodía Me llegaba, me cambiaba Y me iba a la primaria Yo me acuerdo ¿Iba en la tarde? Iba en la tarde Después Entonces que en la tarde Va pura plaga La tarde pura Puro, puro, puro Pura plaguita Pues puro de madre Pura finchita Pura finchita Que la primera Nosotros no parecía primaria Parecía tutelar Y con su chingada El periódico Ya después Íbamos al rancho Donde es mi papá El piparastro Y yo me traía Jabas de tomate Jabas de pepino Llegaba aquí a Culiacán Las embolsaba Y me iba a venderlas A las casas Pero nadie te decía No, nadie me decía Que yo chambeara Porque en ese momento Había dinero en la casa O sea, no había necesidad Yo me acuerdo Iba ¿Y por qué lo hacías? Porque no sé Me gustaba Me gustaba Siempre fui una persona De demorrillo Yo iba En la Tipo Aquí en la escuela No sé si alguien Conozca a la Tipo Que está ahí por Creo que el Madero Y No recuerdo por dónde está El Madero Y la calle X Y era que No me iba en camión Yo a la Tipo Iba a la Kombi Me pagaban Kombi En la casa Te pagaban Kombi Te digo En ese momento Fue poquito Fue como Cuando inicié Como tres meses Después no fui a Mexicali Y valió roño Se acabó el negocio Pero Iba en la Kombi A una escuela Más o menos bien De todo Todas las pinches Buenas picadas Todas las buenas No pues Pues teniendo de leche Yo digo En ese entonces Pero trabajaba Después de que vendía yo La fruta Cuando no había verdura Ni fruta que vender En las calles Yo iba al mercado Abasto Y compraba Para que mi mamá Me hiciera Viejitas Los duros Que le conocen Pues Las frituras Me las embolsaba Agarraba un aro Las metía Y agarraba una bolsa Con un litro de chamoy Un litro de salsa Y vámonos a vender A las calles Ahí cerquita Donde iba yo A Toledo A dos calles Está la cancha De la costerita De la costera Ahí vendía A todos los que jugaban A seis pesos Siete pesos Vendía donas Vendía coyotas Y era para mí Era para mí O sea que tú Desde los ocho años Triqui Siempre has traído Dinero Siempre Fíjate que hacíamos Yo y mi hermana Mi hermana Tania Fíjate que hacíamos Se va a reír Cuando lo vea Yo y ella Nos juntábamos Porque ella siempre vivió Con mi nana Que era atrás Atrás de la casa de nosotros Nos juntábamos Salíamos a la calle ¿Sabes qué hacíamos? Nos metíamos una mano Nos metíamos una mano Y pedíamos dinero Como si no tuviéramos Un brazo Te lo juro Te lo juro Que hacíamos eso Nos metíamos la mano Por atrás Y flaquillo Quedaba la pura manga Colgando Oiga un pesito Que no tengo mano Y así Siempre buscábamos Te lo juro Cuando llevaba Un poquito más de dinero Yo rey Compré una bicicleta Y en la bicicleta Le puse yo Un cartelón Me acuerdo En la parte de enfrente Y hacía mandados Ya no vendía Yo nomás era mandado Hijo de la Desde ahí viene la idea Del Uber De los repartidores Llega Oiga doña fulana Mandado O sea que tú La idea de Uber Eats Ya la traía Ya la traigo Me deben ahí Un poquito Sobre la idea Oiga Mandado Hacimos tortillas Le puse una canasta Y me daban dos Tres pesos por mandado A mí siempre me gustó Tener dinero Siempre 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 Y por decir Triqui Cuando te enfermabas O sea que te daba gripa ¿Igual te tumbaba O seguías Te valía Madre a ti? Oiga Te voy a decir una cosa Que se escucha muy mamón Pero eso es verdad ¿Cuándo has visto Que se enferma un perro En la calle? No Dime la neta ¿Cuándo has visto Que un perro en la calle Le caiga mal algo? Una comida Y que come de piedra Hasta sacate Come el hijo de la chingada Entonces ¿Y un perro fino? No Los perritos de casa No Los saca Moquillo ¿Qué me iba a enfermar yo? Yo andaba descalzo Nunca me tocó jugar Descalzo fútbol Que le pegaba A mí sí A mí me tocaba jugar Fútbol descalzo Que le pegaba a la bola Y se movía la bola Y va y pega una piedra Y te reventaba el dedo viejo Sangre Y así se iba a jugar Era guerrero pues Oye y frenabas la bici Con la llanta descalzo Con el pie pelón Con el pie pelón Me tocaba Adelante y atrás me gustaba Me gustaba Andrés en la bicicleta Le metí el pie adelante Para que se reparara Hacia adelante Por la bici Y de repente Me gustaba mucho Meter el pie así Pelón pelón Una vez con chancla Traía de plástico Le meto la pata atrás Por ahí se me mete La chancla Para adentro Y me andaba quebrando la pata No Chingo de aventura El bote ¿Te acuerdas del bote? El bote que le ponía Para que se vea No Entonces tu primer bici Tú te la compré Yo me la compré Por tus méritos Yo me la compré Yo trabajaba vendiendo todo Y ahí Se acabó el negocio Que tenía mi papá En ese momento Este Valió roña todo Nos fuimos a Mexicali Llevamos a Mexicali Que sufría mucho yo Porque esta es otra cosa Que yo no Yo nunca Yo nunca he dicho En ningún lado Que ya no me da pena Decir nada Yo me miaba A raíz de que se fueron Para allá Si en Mexicali Llegamos y hubo un frillazo Llegamos en tiempo de frío La gente que es de Mexicali Sabe que está bien Perro el frío Y me empecé a miar Todos los días Pero yo en mis sueños Yo soñaba Que estaba orinando Yo sé que muchos De los que están viendo aquí Se han orinado en la cama Y hasta más grande Cabrones Nomás que las otras Las hacen de fresones Se han cagado Se han cagado Yo también me he cagado Te voy a platicar Como tres veces me he cagado Que feo Vamos a Mexicali Estamos tres, cuatro meses allá Nos regresamos a La Palma En Abolato Ya bien ruinos Ruinos, ruinos, ruinos ¿Cuánto tiempo duraron Ahí en Mexicali? Como tres meses Ok Y llegamos Y yo te digo Continué primero de primaria Aquí en La Palma Aquí en La Palma Lo terminé Ya en La Palma Estuvimos cuatro años Yo estuve de primero Hasta cuarto año En La Palma Pero ahí llegamos De perrazo Ya de vivir aquí en Culiacán Con nuestra propia casa Viviendo bien Con carros Esto, lo otro Ya vivieron En una casa de adobe Con techo de De lona De lona Lecho de lona Ya era perrearle Me gustaba mucho Este Ir a las peleas de gallo Que hacían en La Palma Y a las carreras Igual ahí vendía cosas Tengo una tía Mi tía reina Que hacía coyotas Y hacía donas Me hacía una charola de donas Y me iba a vender donas A la calle Y me daba un peso Por cada dona que vendiera Bien cuajado En la primaria También me gustaba mucho Jugar tazos Y ganaba Y los vendía Vendía los tazos Siempre fui bien negocio Bien talón Ganabas tazos Para venderlos Si los vendía A pesos Los tazos Y había unos de fierro Más grandes Que a dos pesos Variaba A huevo A los cuatro años En La Palma En Abolato Al cuarto de primaria Se calmó el problema Que había aquí en Culiacán Nos regresamos a Culiacán Regresamos a la misma casa De aquel entonces Se vendió Nos cambiamos de lugar Y ya voy A otra primaria Una primaria de barrio Una primaria de barrio Entro al cuarto año Aquí a terminarlo Y ahí fue cuando ya fue Más vagancia La colonia La Toledo Ah era la Toledo La Toledo Corro No es que yo vivía en la Toledo Antes nomás que se vendió esa casa Y comprimos otra casa En la misma Toledo Pero en otra zona Ok Entro en cuarto de primaria Y ahí fue donde Ahí donde viene el mundo Del payaso Porque yo Yo Conozco A un amigo mío Que vivía por la misma colonia Que era payaso En ese entonces Se llamaba El payaso Cepillito Que es el payaso De la Toledo De la Toledo Ok Él me habla Éramos vecinos Me habla Me invita Me enseña unos trucos De magia Y yo me emociono Y me gusta demasiado Ey quiero ser payaso Quiero que me enseñes Yo tenía Como si Como iba en cuarto Como 10 años Más o menos Le empiezo a decir Y si me empieza a enseñar Él Empieza a enseñar A enseñar A enseñar ¿Cuántos ha enseñado El payaso De la Toledo? No sé cuántos Yo creo que unos 25 No hay menos Unos 23 No sé cuántos Hayas tenido La verdad Pero estaba muy morro Me empieza a enseñar A trabajar de payaso Como los 10 años Y nos vamos a trabajar A los camiones Te invita Él Pues Vámonos Simón Mi primer escenario Fue Un camión Un camión Pero no fue con él Fue con una persona Que vivía con él Con otro payaso Que ese payaso Me chingaba a mí Íbamos a trabajar Y cuando llegamos A trabajar El payaso Se metió a su casa Sacaba todo el dinero Y me sacaba a mí Yo inocente Me sacaba a su casa Y su esposa Lo contaba Ah nos sacamos 200 pesos Y me da 80 pesos Ya cuando dejé Trabajar con él Me fui con el Ramón Con el payaso De la Toledo A trabajar La gente Todo el tiempo Bien derecho Ya era de que 400, 500 Para cada quien Dije Ay este me está chingando Entonces Dije yo el otro Porque me sacaba a mí Vente Vamos a la tienda Por una coca Y la esposa Se quedaba a contar Y Sí pues Tu morrillo 10 años Pero que vas a ver De ahí Me fui a trabajar A la varela De paquetero De cerillo Como le conocen En otras partes Pero no seas mamón Que agarras 500 bolas De payaso Te lo juro Diarina Diario Diario Bien dicen que no hay Payaso jodido No hay payaso jodido No hay Solamente el que no Se sabe administrar Pero nacía El dinero está en la calle Para la neta Tú quieres un peso Vete a la calle La gente que dice No tengo trabajo Es porque no quiere vender No quiere vender nada No le da vergüenza Ahorita te decía La generación de cristal Porque a los plebes Les da vergüenza Ay como me van a medir A ir trabajando Porque también Es la cultura Las muchachas Ahora no digo que todas Pero muchas Se van por ese lado Se van por el guapito Se van por el más cambiado Por el que anda de negro Por el de barba Por el buchón El pelo largo La gorrita Entonces desafortunadamente Que hizo un morro Si a mí una morra Que me gusta Que hizo un morro Si una morra Que me gusta a mí Me ve trabajando En una taquería Me va a dejar Cepillo Pero al contrario Entonces Para qué quieres un cabrón Que está bien guapo Y que no sea para hacer nada Que trae la mano así Bonita como usted No entonces Sigo de payaso Me meto de payaso Y ahí fue Ahí donde fue Eh güey Pero yo también Siempre soy bien chambeador No Y si sabe hacer cosas O sea Yo no empecé O sea no me jacto De que ah desde los 8 Pero si desde los 12 O 14 No me acuerdo Yo chambeé güey En una taquería Empecé a chambear Y desde entonces Yo no he dejado de chambear güey Hasta que empecé a hacer YouTube Dejé de chambear ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo Que me gusta Algo que me apasiona Que realmente es un trabajo güey Ajá Sí, sí, sí Pues pero lo disfrutas Disfrutas mucho hacerlo Me imagino que tú también Pero bueno Te vas a la Varela Ahí trabajé unos meses Para La Varela Plebes Es una frutería De aquí de Culiacán Es una frutería En el mercado de De Abasto ¿Cómo hemos metido patrocínio? ¿Cómo hemos metido Sabino, no? Eh Era Gavino Era Sabino Eran varios Bien gritón Gavino era un chaparrón Bien gritón me acuerdo Sí, por allá anda el viejo Sabino Pablo también Saludos Estaba metiendo muchos goles Pero no pasa nada Hay que nos mande una cajita de duraznos De duraznos De fresitas Como comida Yo también en el mercado de Abasto También Sí En Frutería Indira Y en Lander Select También Ahí trabajaba Ahí trabajaba Saludos para toda la raza Me dejaba de trabajar ahí Trabajaba en las mañanas ahí Me iba a la escuela Llegaba El día siguiente Llegaba a las 7 de la mañana A la Varela Paqueteaba A las 11 me iba para la casa Caminando para Toledo Me cambiaba Me iba a la primaria Siempre me gustó mucho trabajar Me mendo al mundo del payaso Trabajar de payaso Este Los camiones Empiezo a aprender un poquito más de payaso Trabajar en los camiones En los camiones En los camiones En los camiones Luego viene el tema del circo Me meto al circo a trabajar ¿Cómo caes el circo? El circo Caigo al circo Porque ahí en la colonia Donde vi mi abuela En Aguizaches En la Toledo todavía Llega a un circo Llega a muchos circos pequeños Y como yo ya era payaso Me gustaba ir a los circos ¿Cómo se le llama ese circo? ¿Circo de colonia? Pues en el mundo del circo Se le conoce como charanga Charanguita O la charanga Porque no es una empresa grande Charanga es Charanga es Lo grande que está el circo Y el sistema también de trabajar Porque puede haber un circo Muy grande Pero dice uno Es un charangón ¿Por qué? Porque es un circo grande Pero el sistema es cochino O sea No trabajan chingón Entonces es una charanguita O es un circo colonial Se le puede decir Una carpa Ego vea que antes En los circos Cuando traían animales Vea que pasaban los circos Por la colonia Los animales Sí pues la atracción Era una de las atracciones En las colonias No me acuerdo de esa madre Entonces llegaba el circo A la colonia Yo vio mucho a los circos Porque me gustaba Me gustaba El rollo del circo Llego a un circo Me hago amigo de De un niño de ahí En ese centro Que tiene mi misma edad Mi compadre Ismael Y él Todo el día jugaba yo con él En el circo Se llegaba la hora de la función Ya no me salía yo Pendejo me salgo Ya no pagaba boleto Ah tú eres amigo del dueño Del hijo del dueño No era No el hijo del dueño Era el hijo de Era como el nieto El nieto del dueño Jugábamos fútbol Jugábamos a lesbots Y ya se llegaba la hora De la función del circo Ya no me salía Yo estaba en el circo Y ya no pagaba Si me entiende Y pero Falta alguien que salga en esto Yo me go Siempre fui muy aventado Como el salvador Ahorita mi hijo Más grande Como el salvador No es que yo lo veo en ti Es una pistola Ese salvador es Una bala Así era yo Siempre querían Llamar la atención El gracioso El salón Yo os pongo Yo hago esto Ridículo Se puede decir Si 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 El A ver Si me entiende Que se miraban en tangas Se miraban descalzos No me daba vergüenza El que joteaba En la secundaria Yo jugaba fútbol A los compañeros míos Desde Morrio También jugaba fútbol No les gustaba tanto Que metiera gol Por el hecho de ganar Les gustaba que metiera gol Porque las celebraciones Metía gol Metía gol Caminaba como perrito Joteaba Le tiraba besos Al árbitro Puras pendejadas Y los pies agarrataban Morrillos Fue tú chingada Madre Cómo puede ser así Una vez me acuerdo Que fíjate Me acuerdo que Que Es lo que le he platicado Me puso yo una tanga Una tanga de mujer Como de hilo Me la llevé A un partido de fútbol Ahí voy y meto gol Y me bajé el calzón Para celebrar Con la tanga de hilo Tú planeaste eso Sí Una tanga Porque ya que uno se pone Los jugadores se ponen Una camisa abajo Yo me puse una tanga de mujer Y me meto gol Y me ponen Aquí en el parque de los animales Me meto gol Y me bajé la tanga El short Enciendo la tanga Con la tanga de mujer rosita Orgulloso Amarilla Cálmese Es que era liga bien O sea no era No era de acá de los barrios No era una liga bien La liga de la Millán Torneos de los barrios Torneos de la Municipal La liga de torneos bien De soccer Y puras pendejadas Oh my god ¿De qué? De soccer No No, no, no Es que el soccer aquí se le dice Cuando es de once pues O sea por ejemplo Cuando te dicen En los que juegan un fútbol Fútbol rápido O de siete O de seis Es de ocho Ah es soccer Y entendemos No tanto porque Sae la palabra en inglés pues Sino porque es Soccer es de once pues Entendemos como Ah es de once ¿Qué vas a jugar? No tengo un torneo De soccer es de once Ya por lo entendemos Ah perdón entonces No porque sea de Porque sea en inglés la palabra No pero si mastica el inglés usted Oiga All right All right Hoy es Hoy es Hoy es miércoles Hoy es miércoles Güey pues si tu vida Siempre ha sido Pues un altibajo Güey de estar Para arriba y para abajo Desde ahí inicia el sueño Porque Porque esa fue la primera pregunta ¿No? Sí, sí, sí Desde ahí viene todo De ese de glosa Todo lo Todo lo que Lo que dices De que cuál es el sueño ¿Cómo empezó el sueño? Pues no sé güey Soy una persona que Siempre me ha gustado trabajar Muy luchona Y eso es lo que a lo mejor Ya hasta la fecha ¿No güey? Sí, ya hasta la fecha Ya lo traía Güey yo digo El Yo hago chambeo de todo De trasvesti De De todo lo que ¿Cuál es el trabajo Más random Güey que has hecho? Sí, más extraño Que dices No puedo creer Que esté haciendo esto De trasvesti Pues fíjate que Raro, raro, raro Pues que No, me ha tocado hacer mucho Pero El campo Pero no es random O sea, no es algo raro Me ha tocado trabajar en el campo Sembrar, cortar Pichar sandía Taspanar, oiga Taspanar Sembrar desde que Desde que O poner los ules La manguera Poner la estaca Con el niño Se le llama niño Al aparato que está así Anillar No, todo Todo el campo yo lo conozco La neta trabajar todo eso Trabajé de ayudante De carrocero Trabajé una vez Pelando camarón En una congeladora Muy difícil Pelando camarón Te pagaban por kilo Que pelaras Trabajé De albañil Bueno, ayudante Con mi papá Mi papá hacía obras Me llevaba a limpiar Los registros De mierda No, estaban limpios todavía Porque mi papá Por ejemplo Agarraba una construcción De un fachonamiento completo Y antes de entregarlo Me llevaba a mí Estaba chiquitillo Y yo metí los registros Y yo limpiaba los registros Para quitarle Para entregar limpiecito Tenía suciedad Pero era mezcla Papel, cemento No, porque estaban Sin estrenar No, de muchas cosas No tengo que trabajar De muchas De muchas De payaso De Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Trabajo Y Ordeñando Ordeñando vacas ¿Y qué tan? ¿Cómo puedo formular Esta pregunta, güey? ¿Te sientes orgulloso De De lo que has Forjado hasta hoy El momento, güey? Sí Sí, me siento muy orgulloso La neta Yo creo No sé si todos Todas las personas Pero por lo menos Yo, güey Soy una persona que A veces te entra el desespero Me entra mucho el desespero De que, güey O sea Tengo 26 años Y no he hecho nada Eh Dos plebes tienes Estoy Tengo dos hijos Estoy bien desesperado Quiero mi casa Quiero esto Quiero lo otro Pero siempre Afortunadamente Siempre hay una persona, güey En este caso es mi novia Que siempre está esa persona Conmigo como para calmarme Como para decir Ey, cálmate O sea Todo está bien Todo está bien Volteé a ver hace un año Que tenías Volteé a ver hace dos años Cómo estabas Güey, cuando me salí de con ustedes ¿Se acuerdan que un colchón llevaba? Y porque me lo regaló el Ricky, güey Entonces Afortunadamente Yo siempre Siempre he dicho Jonathan Siempre le digo A veces a los invitados Le digo esto, pues ¿Qué le podrías decir a Jonathan Del pasado? Pero Ahora te lo voy a poner diferente Trasládate cuando eras niño, güey ¿Y qué le tiene que decir Ese Jonathan, güey? Al Jonathan de hoy en día Hijo de la verga Estoy bien sentimental, yo Por lo que te digo Está bien, no hay pedo, güey O sea Ese Jonathan, güey Ese morrillo, güey Descalzo Que se ponía a esa madre Para pedir dinero ¿Qué le tiene que decir Al Jonathan de hoy, güey? Ay, híjole A ver, Mara Tan curva, machín, güey ¿Qué le tiene que decir, güey? No, güey Pues, este Que Estoy bien orgulloso Ay, carajo Estoy bien orgulloso De él, güey Que No sé O sea, si yo Yo cuando Cuando a veces cierro los ojos Tengo muchas fotos De cuando estaba chiquito Me acuerdo yo de él De cómo era yo, güey Y a pesar de todo Lo que le he batallado Ay, güey Tu pinche madre Perdón, güey Perdón, te tenía que hacer Esa pregunta, güey No sigas, güey Nomás dime Qué Le diría Que estoy orgulloso de él, güey El Jonathancito ¿Qué le diría Al payaso triqui triqui? El Jonathancito ¿Qué le diría? Ahí te va Ahí te habla, Pau Muchas gracias Pues Estás tú de niño, güey Ahí estás Y estás tú sentado ahí Que quisiera Llega el Jonathan Chiquito ahí Mira, llega así Se puso aquí Y te está viendo a los ojos Y te quiere decir algo Yo creo que en ese momento Yo le diría que Que cuando estuviera grande Quisiera ser como él, güey Porque siempre fue Tío, como la ilusión mía El hacer algo diferente Cuando yo conozco El mundo del payaso Me gustó mucho Entonces Se lo llegué a decir A otros payasos Inclusive Yo miraba payasos Ya formados Ya bien hechos Ya con sus trajes Ya con su vestuario Ya con su experiencia Les decía Yo quiero ser como tú Yo voy a ser como tuyo Entonces yo creo que El Jonathancito Les diría Eso Al triqui triqui Yo quiero como usted grande Quiero ser como tú Yo creo que sí ¿Lo lograste? Sí Sí Lo estamos logrando Yo creo que ya lo logré El ser payaso El presentarme en lugares Que yo ya había querido Obviamente quiero más Siempre Quiere uno más Como persona Como artista Ir mejorando Muchas cosas En su forma de pensar Y en lo laboral En su entorno Siempre sigue uno buscando Porque uno no es una persona Conformista Sigue Sigue Sí, seguimos tratando De salir adelante Buscándole Superándose Sigue teniendo miedos Jonathan Yo creo que ya no O sea De estos últimos meses Que te digo Que como que tuve un encuentro Conmigo mismo Que he estado platicando Que me he estado soltando más Ya güey Ahorita estoy en un momento De mi vida Que Digo yo Ya O sea O sea Tú si crees Que el Jonathan Del pasado Se siente orgulloso Del Jonathan actual Sí Sí Yo creo que Sí O sea Obviamente Yo sé que voy a lograr más Con paciencia Con dedicación Más por más Obviamente Sí, sí Con paciencia Y dedicación Yo creo que Que todo güey Que todo el que trabaja Tiene derecho de De que le vaya bien Güey Créeme que si yo fuera una persona Que no me mortificara Por salir adelante Por no grabar Por no O una persona que fuera Culera Como persona Que no me gustara hacer relaciones Ponle que a lo mejor No me vaya bien güey Pero una persona que Estoy muy trabajador Trato de ser muy buena persona Porque es algo que yo Siempre manejo Hay mucha gente que es muy buena Haciendo lo que él hace güey Muy buena Puede ser el mejor mecánico El mejor carpintero El mejor pintor Pero de que le sirve Ser el mejor en lo que haces Y como persona no sirve Entonces Creo que también Algo bien importante De la gente Que también se le olvida Que eres un chingón En lo que haces Pero se te olvida Que tienes que ser persona Güey Y que nos hace valer güey Entonces como persona Para mí Bajo tu criterio Bajo mi criterio güey Para mí El tener educación güey Ok Para mí una persona Que tiene educación Vale Para mí una persona Que tiene lealtad Vale Para mí una persona güey Que no digo que dé el todo Por las demás personas Pero que está al pendiente Yo creo que la educación Viene Es una expresión muy amplia No la puedes tomar Es deseducado en tal cosa En tal cosa En tal cosa ¿No? Una persona que Que valga Para mí es una persona Que se preocupa Por un amigo güey Por un familiar Es una persona que valga güey ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo ¿De qué me sirve ahorita Pararme a mí De aquí de contigo Irme Y que mañana te pase Un accidente Desguardelora Y yo no mortificarme Eh oye Estás bien Es ahí donde digo Que eso es lo que vale Para mí una persona Pues ¿Qué pasó cuando te ganaste El premio Del mejor podcast del año? Este A lo mejor mucha gente Te habló Mucha gente no Allí tiene que estar Uno presente güey Güey Muchas felicidades A lo mejor para esa persona Recibir el mensaje de uno Va a ser insignificante Pero al estar ahí güey Mi abuelo decía Que los amigos Se conocen en la cama Y en la cárcel Sí Ahí realmente En la cama Refiriéndose En el hospital En el hospital Sí Entonces Una persona para mí güey Una buena persona Es que le dé gusto Los triunfos Los logros De otra persona güey Eso para mí Es una buena persona Una persona que no te envidia Una persona que Que te va bien Igual de criticarte Te diga güey Me da un chingo de gusto Que te vaya bien Te ves muy bien Eh güey Este Qué chingón Felicidades por tu carro Felicidades por tu casa Felicidades por todo Eso para mí suena a ser Una buena persona güey Porque Güey pues todo mundo Queremos estar con personas Que sean positivas Vas a estar con una persona Que te compraste un carro Y te va a estar criticando Te va a tener envidia Pues realmente Ese no es una buena persona Para Para tu entorno De relación güey Entonces Es quitarla güey Pero nosotros Pues sí En el sentido de Les comparto En el sentido tuyo y mío Que somos personas Muy aprehensivas güey Nos cuesta mucho trabajo Eso güey Nos cuesta mucho trabajo Porque dices tú güey Yo estoy dando el máximo De mí Y tú pa' cuándo güey Exactamente Y aquí en el medio güey De YouTube Yo me he alejado de gente No porque se me haya subido No porque me Me queda superior A otras personas Pero también estoy trabajando En mí En decir Tengo que darme mi lugar güey Tengo que darme mi lugar Si yo no me doy mi lugar ¿Quién me lo va a dar? Ah güey ¿Quién me lo va a dar? Oye que Que mamones los No 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 me considero Una persona mamona Porque si esa persona Me habla Yo lo voy a ayudar Yo lo voy a ayudar Si está en mis manos Lo voy a ayudar Y tú sabes que Yo soy de las personas Que casi casi Me quito el bocado Porque otras personas Me gusta como dices tú Me gusta quedar bien Me gusta llamar la atención Y que todo esté bien Y que Pero me tengo que enseñar A darme mi lugar güey Sí sí claro claro Entonces Tienes que respetarte Más que nada Y valorarte como persona güey Porque das todo Y Este mundo de las redes sociales güey Es un tema que está bien 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 choteado ya Pero güey es lo mismo Pues llega una persona La apoya Le echa la mano Y ya nomás agarra Poquita sangrita Si te quiere subir encima Y no está mal güey Bueno Sí está mal Para mí sí está mal güey Te voy a decir una cosa ¿Por qué? Porque todo Perdón Todo es un equilibrio güey Si también tú lo puedes hacer Pa Yo tengo mi socio el Paul ¿Tú crees que yo no puedo Hacer las cosas sola? Yo lo puedo hacer solo güey Pero yo de palabra Le dije un inicio Yo creo que tú seas Mi socio del proyecto Imagínate que ahora Que ya el proyecto Va en ascenso Le diga ¿Sabes qué? Pues ya voy a hacer Las cosas por mi lado Pero fíjate que muchas veces Hay gente que piensa Sí por lo mismo Porque yo creo que Son nacos güey De ahí Bueno no O sea Con todo respeto De ahí viene Mi expresión naco Sin ofender a nadie Para mí el naco Para mí Para mí el naco No es la persona Como se vista Para mí el naco No es la persona Como hable Como se exprese Para mí una persona naca Es lo mismo güey Que no tenga educación Que no tenga una lealtad Que no tenga Muchas cosas En cuestión de esas Porque por ejemplo Siempre hay que saber La posición en la que uno está güey Por ejemplo Hace rato lo platicaba Con mi compa De mi compa De Chore Audio De hecho le mando un saludito A mi compa De Chore Audio Están poniendo el sonido Al bocho Lo platicaba con ellos Hace ratito güey Voy a comprar un jeep Para que le ponga sonido Al mío también No nada Mi respeto Algo bien Chore Audio Aquí la mención Chore Audio Aquí la mención Salen caras Oiga Vamos a dar Chore Audio Viejo Entonces Platicaba con él güey Hay que saber En qué posición estás Por ejemplo A mí me invitan A un convivio O me invitan A tal parte Con personas Que graban videos O con personas Que tienen la manera Económicamente Yo soy muy atento Aunque yo no tenga La necesidad de acomedir Yo me he comido viejo Es lo que le decía Viejo Si me invita por ejemplo Fulano de tal A un convivio Y si está tomando Y él me invitó Él me lleva Él va pagando Todas las cosas Todos los gastos En cuanto se le acaba El acuartito Ahí le va Otra viejo Eso no me va a hacer Menos a mí Es lo que mucha gente Piensa No, ¿por qué me voy a comedir? ¿Por qué voy a ser agradecido? Tú sabes que un bolletero Que me dio Nunca cae mal Exactamente ¿Por qué? ¿Por qué voy a abrir La puerta del carro? ¿Por qué voy a hacer esto? Cuando me la he llevado Por ejemplo Con el gordo Que me Merguiza Pa, 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 pa Y probablemente Puede ser mucha gente Díganme huevos Yo les digo Prefiero que digan Que soy lame huevos A que digan Que soy malagradecido ¿Por qué, güey? Porque si yo Si usted me invita Triqui, vamos para Cancún, güey ¿Qué te voy a pagar el vuelo? Fierro Güey, ¿a poco No te mereces tú Que me estás invitando Que me estás pagando el vuelo O que me estás tomando No te mereces Que yo sea agradecido contigo Una cierta atención Que yo te haga un favor Una cierta atención Ser atento Eh, viejo, ¿qué vamos a comer? Yo voy por la comida Aunque yo sea el Triqui Triqui Eso Es ahí donde la gente Se le sube, güey Se equivoca Se le sube la gente Se sube en un pinche ladrillo Y se marean, güey No, yo por qué voy a hacer esto Yo tengo quien lo haga Está bien, qué chingón, güey Que tengas quien haga las cosas por ti Pero, güey, o sea Tú vienes del barrio Te comías los mocos Hijo de la chingada Y ahora porque tienes un peso Tienes un carrito Y te dieron la oportunidad Ya no comes en la calle Porque hay polvo Ya no esto Ya no otro Hay mucha gente que dice así Dos, tres por ahí Que no, yo como Yo como voy a ir a esos tacos Ah, sí Yo como voy a ir a esas albercas Pues tan miadas Y no salías de ahí a veces Pues Yo ahí sí Sí, sí No voy a albercas Ah, no, no, no No, no, no No, no, se vale No, no, se vale también Por limpieza Es que no, pero está chilo, güey Ir mejorando Porque nada sirve Pegarte las chingas Trabajar un chingo Y seguir donde Tienes que avanzar Y tienes que Yo, por ejemplo Yo antes no me metí a un restaurante ¿De dónde tenía? Ahora mi novia me dice Vamos para estar al restaurante Otra vez fuimos Fue como 1500 la cuenta Después me dolió la caja Como tres días No, Triqui Pero está bien Pero está bien Son gustos Exactamente Pero seguir siendo el mismo No porque yo Llegué al restaurante Voy a llegar gritándole El viene, viene, va Sí, no, pues no O al mesero Ey, mesero No, señor O sea, una cosa que te vaya superando Pero tienes que seguir siendo el mismo Se sigue Se tiene que seguir predicando Con el ejemplo Güey, güey Qué ruido, compa Un paro Simón Fierro Yo soy una persona, compa Y la gente que anda conmigo A veces A ellos les consta, güey Que a veces Ey, güey, ¿para qué te paras? Voy en la calle Y alguien Me paro, güey Oiga, ocupa algo Tapos apunchó Tres cruzetas Oiga, lo apuchamos Oiga, ocupa esto Ocupa lo otro Fíjate que yo Yo, güey He estado dejando de hacer así, güey ¿Por qué? Algo malo tuvo que haber Una experiencia mala No debería No debería Pero Y tampoco es como que Ah, quiero que me agradezcan Es que nada Gracias Que estén eternamente agradecidos Pero dice que yo, güey ¿Qué buscas? No, nada Ah Porque debajo está esa madre Eh Porque a veces Justamente por eso Que dices tú, güey El no saber ser agradecidos El no saber ser leales, güey Me va desgastando a mí Digo, güey Pues entonces no O sea He estado aprendiendo, güey Que si no te piden el favor No lo hagas, güey Yo, ¿no? Yo No ser acomedido No, no Por ese lado No, acomedido Es una balanza, güey Ofrecido, vaya Es una balanza Que hay que saberla controlar, pa Porque Vamos a suponer Como dices tú A tú te gusta ser atento No es que seas acomedido, güey Tú eres atento Con los que son atentos contigo Me explico Sí, pues O sea Pero a mí me ha pasado, güey Que si tú dices Eh Ay, güey No mames Me siento bien mal, güey Ah No, no te preocupes, mi tri Que ahí tengo unas pastillas Para doler la cabeza Dios no quiera Y las pinches pastillas perdidas Y te caen mal Aquel hijo Tú Dije ¿Para qué Voy a ser acomedido? Sí, sí, sí Si me llega a pedir ¿Cómo me las pediste, cabrón? Se las voy a dar Pero si no ¿Para qué? Sí, sí, sí Es algo con lo que yo he venido trabajando, güey Pero es buscar el balance Tampoco ser No soy culero Tampoco Ah, no, pues si veo que el vato lo atropella No, pues no Obviamente no, güey Sí, sí Que a veces A veces sale hasta contraproducente Ayudar a personas Sí, me ha tocado Me ha tocado ¿Me explico? O sea Está bien raro, güey La vida tiene que ser un balance Y también me ha tocado que a veces Me bajo y ayudo Y me quedo así como que Un ejemplo, un vato Ah Hace poquito un viejito Ahí por la Por la salalona Y agricultores Un viejito estaba parado Y todos los carros pitándole Y pobre viejo puchándome abajo Y pum, pum Apuchándole, apuchamos Y perdón a la troca Y se fue Y yo me quedé así parado ¿Y? Ni un gracias Gracias Yo esperaba que le vengo a sacar la mano Gracias, ya prendió Y me voy Nada Y si uno, verga Bueno No lo hice esperando Que me denle gracias, ¿no? Ese es el error, güey Que a veces Hacemos cosas No, no, no O sea, te digo No lo hice esperando O sea Porque Si me dices las gracias Si me da las gracias O no me las da No va a cambiar en nada Yo estoy haciendo el favor Yo estoy haciendo el favor O sea Si me dices gracias O no me dices gracias Pero a veces Si te quedas con eso O sea No lo esperaba realmente Yo hice el favor Lo hice Perdió El objetivo se hizo Se arrancó Se fue el viejo Pero Fue estado más chingón El dar Pues Me das Te doy Te doy Me das Pum, 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 pum Fíjate yo Platicando una anécdota Similar a la tuya Bueno Justo eso, güey De que Iba yo entrando a Walmart Como con dos amigos Y veo un iPad Un iPad así en la cajuela Del carro Así En la cajuela Ahí lo veo El iPad, güey Grande Y yo me lo encontré Le dije a mis compas Guacha, guacha Le dije el iPad Le dije ahí está Y lo agarré yo el iPad, güey Y Le dije Es todo Vámonos, vámonos Y me dice Me dice un camarada De que No, güey Me dijo Hay que regresarlo Y yo Sí, ya sé, güey Le dije Pues sí hay que regresarlo De este ¿Qué? Nos esperamos aquí afuera O vamos y lo entregamos Allá a Walmart Y pues la persona Está en el estacionamiento Debe de De estar ahí adentro Que lo boseen Y Y caímos en la conclusión, güey De que No, güey Para qué lo vamos a ir a dar Capaz si ni se lo dan a la persona Mejor pues hay que esperarlo Neta, güey Como una hora, güey Esperando a la persona Que hizo súper y todo, güey A gusto Sí, sí, sí Llegó con nosotros Vimos que llegó pues Al carro Y nos acercamos Y le dije Oiga, nos encontramos Este iPad ahí Y Y le dijo A la A la niña ¿Ya viste dónde lo dejaste? Dos, tres nalgaditas Le quitó el iPad Y se fueron Y yo me quedé Eh Y Ni un gracias Nada, nada Nada, pa Nada Yo me quedé Y mira Bien me lo pudo haber robado, güey Y no iba a pasar nada, güey Sí, sí, sí No iba a pasar Nada Porque ese iPad Ya estaba perdido ¿Me explico? iPad nueva Navidad Sobrino Pero Pero uno es de buen corazón, güey Uno es de buen corazón Y dice No, pues Y lo regresé Y como dices tú Me quedo con eso, güey Lo entregué Hice la buena acción del día Hice la buena acción Ahí está Igual, güey Me ha tocado Nomás que yo Pues no grabo todo eso Me ha tocado, güey Apoyar a la gente Yo cuando puedo Llego un loquito la otra vez Así Le digo loquito En el buen sentido Pero porque sí se veía Que pues estaba ahí Medio arañado el amigo Eh, que la Ahí le van 200 pesos Le dije Ese fue el amigo Bien contento Pero yo siempre Que traigo dinero Y me llegan y me piden 50, 100, 20 Sí, me ha tocado Lo que traiga Ahí le va Yo no era así No porque no Bueno, no tenía esos hábitos Pero tenemos que no tener dinero, güey Entonces aprendí mucho Por ejemplo Con las personas, güey Eh, las propinas Me deja contestar una llamada, güey Claro que sí Salud para toda la gente Te decía el tema De las propinas Yo no tenía esos hábitos, güey De dejar propina De darle a la gente Porque no me juntaba Con gente que lo hiciera Y porque tampoco tenía yo Eso está bien verga, güey Que tú cuando te empiezas A llevar en un círculo De amigos En un círculo social Agarro machino positivo Le aprendes cosas, güey Pero no nomás las aprendo Sino las ejecuto, güey Sí, claro, claro Porque aprender, o sea, puedes Te pueden decir algo Y si no quieres Sí, claro Se va de largo Pero yo las absorbo Porque sé que es para mi Para mi mejora, güey Luego con Te digo otra vez Sale el tema aquí Eh, mi novia La pida Y era como que Propina Y yo me daba Crejaba 50 de propina A veces que yo 5 y 10 ¿Verdad? Estás loca Dije 50 de propina Es un chingo Y yo decía Y ahora No es porque uno tenga, güey Sino que uno aprende a soltar Pues el dinero Como entra sueltas Y va y viene No lo cuidas Entonces El ser atento El dar propina El eliminar a la gente Igual están chameando Pues igual que tú De repente De repente alguien Me está haciendo un trabajo O esto Ay, güey, ya comió Bueno, llevo comidita ¿Cuánto me puedo gastar, güey? Una comida Las novias Sí incentivan A ver si ayudan mucho, güey Sí, güey, te ayudan a un chingo A mi exnovia Que tú la conociste Ella me inculcó mucho El tema de Vamos a una peda Ey, párate Llega por pisto Llega por una botella No hay que ir No hay que ir Con la mano vacía Exactamente Y esa madre, güey Sí, está bien perro, güey Porque a veces a mí Me da huevas No, ya va, ya va Ya vemos No, no, no Llega y allá Y allá vemos Pero tú llegas y compras algo Sí, sí Si hay Probablemente no Si hay allá en la fiesta Pues no bajas lo tuyo, ¿no? Pues sí, exacto Pero si no hay Pues ya lo llevas, ¿no? Entonces Así es Sí hay muchas cosas Que hay que aprender Hay que El ser agradecido Como te digo No le cuesta nada A uno Pues comprar un taco Para alguien, güey Que diga la gente Que chingón ese vato Que esto Que lo otro Que perro ese morro Claro, va a haber gente, güey Que la neta Este No le llenas nunca Nunca lo llenas No a todos les cae bien Yo, por ejemplo Hago mi contenido Igual como tú dices al principio Yo nunca soy una persona Que tenga un problema Y la ando difundiendo Esto y lo otro Ah, si me Que me atendieron mal En un restaurante No soy de subir historias Ni de quemarlos O sea, ¿por qué? Porque yo siempre trato, güey Mi contenido En mis redes sociales A pesar de que me las han tumbado Tanto del canal Tanto del Instagram Pero positivo, güey Sí, para adelante Positivo, positivo No soy de Ah, el día de hoy No, ¿por qué? Porque la gente tiene problemas, güey Imagínate una gente Que tenga problemas Que te siga Y abra el teléfono Y se mete a tu historia De Instagram Y que también ve problemas Sí Yo mejor Joteo Digo chingaderas Va a haber gente Que va a decir Que ridículo el morro Sinvergüenza Pero yo lo hago Con la intención De divertir a las personas De transmitir cosas positivas, güey Y si el que le gusta Que es bueno Y el que no Pues Ahí estamos pendientes Triqui Comida favorita Machaca con verdura Con frijolitos puercos ¿Echa por quién? Por la pilla Por la pilla A mí me fíjate Pero no A mí la machaca Yo puedo comer todos los días Me encanta Pero Machaquita con verdura Frijolitos Quesito Una ensalada Con lo que es Lechuga Pepinito Tomate Picadito Con aguacatito Limoncito y sal Revuelto Tortillas ¿De harina o de maíz? Pueden ser de las dos De harina son muy poquiteros Porque Pero una o dos Pero de harina ¿Cafecito? No Ah no Una coquita En un vaso Con hielo Que ya tengo como unos seis meses Que no tomo refresco Felicidades No tomo nada de refresco Pero Así Alguna machaquita Con todos los poderes Quesito fresco Un barrito de la tortilla Machaquita Me diste Algo bien Aguántame que estoy grabando Ya voy a acabar Aguántame que estoy grabando Ya voy a grabar Ánimo, ánimo, ánimo Este Vamos a empezar con las rondas De las preguntas Les puse plebes por Instagram Que me hicieran Nomás de la comida Me vas a preguntar mi favorito Sí Nomás Me vas a preguntar posiciones Bebida Bebida favorita Bebida favorita El té El té Me gusta mucho el té El chupón Ay chiquito Ay papacito lindo Ay Monchito El té Dice Lion bajo Sauceda Lion bajo 09 Dice ¿Cuándo se va a casar Él y la pía? Saludos Siguiente pregunta Empezamos con todo ¿No? ¿Qué pasa? Con Tokio Esta pregunta como que No Pues Fíjate que yo Claro que quiero casarme Claro que quiero Formar una familia De nuevo Quiero tener hijos Nuevamente Quiero tener una hija Primeramente Dios Pero Yo al principio En primer matrimonio Hice las cosas como al revés ¿No? Y ahora quiero tratar De hacerlas un poco mejor Me refiero a Mejor en cuestión Quiero estar más preparado Tanto económicamente Mi meta Una de mis metas más grandes En mi vida Es tener mi propia casa Yo he dicho El día que yo tenga Mi propia casa Yo creo que me caso El día siguiente O sea Así haga Un Unos sándwiches de comida Pero yo me caso Yo teniendo mi casa Yo me caso Entonces La prioridad ahorita Por lo que yo trabajo Y por lo que yo sufro Y por lo que yo pienso Es mi propia casa Y algún día Vamos a ti Si no Lo vas a lograr Lo vas a lograr Primeramente Dios Algún día Freddy dice No es pregunta Puede mandar saludos Para Chris Allá anda Allá anda No acostumbro mucho Yo de hablar De lo que te decía Habido personas que Las conocí Hubo unos detalles Allá anda el chavalillo No me gusta hablar Nada negativo de la gente Y menos de la gente Que no está presente Allá anda el viejo Veo mucho que no sé de él No lo veo Pero imagino que Que esté Y espero que esté muy bien Elis Dice ¿Qué es lo más ¿Qué es lo que más Te ha dolido perder? Pues fíjate que Afortunadamente No he tenido Una pérdida Hablando de personas Familiares Hace poquito Acaba de fallecer Un amigo mío Que lo considera Muy buen amigo Desde circo Él Mi compa Pancho Se nos fue Se siente feo La neta Porque es muy joven Cuatro hijos Está feo Está bien cabrón Pero así Algo que yo Había perdido Algo material No sé Al final de cuentas No Gracias a Dios No Dice Axel ¿Cuántos años Tiene el Triki? Tengo Veintiséis años Yo sé que me veo De De más Pero tengo Veintiséis años Dice ¿Qué más ¿Qué más da 07? Dice ¿Por qué Decayó Tanto Su contenido? Por lo mismo Por lo mismo Por el problema Que yo Que yo he tenido De los cuatro meses Que tengo para acá Este Dejé de colaborar Por lo mismo Porque yo dije Yo Ah es lo mismo Es pura hipocresía Es pura falsedad No digo que todos Porque van a leer Uno que otro ofendido Y con la chingada Pero no todos Pensamos igual Y luego también Con el tema de mi mamá Mi mamá Pues tiene un problema Ella Me la llevo De vivir a la casa Le acondiciono En un cuarto Me ilusiono Que va a estar conmigo Dura veinte días Se me pela Luego regresa Se vuelve a pelar Y todo eso fue Como que me Me estabilicé Emocionalmente Y tú sabes Que para grabar Un video Ocupa a uno Estar Este De ganas Motivado Con energías positivas Entonces para estar Grabando Desanimado Tristeando Dejé de grabar Un video Yo era una persona Que muy activa Tres videos por semana Ahora estoy subiendo Uno Y si acaso Pero yo siempre he dicho La gente que quiera estar Ahí va a estar A mí no me cuesta Nada grabar con muchos Yo sé que muchos jalan A que yo le hable Jala Gracias a Dios Y yo puedo ir a grabar Con todo Eh mañana grabo contigo Mañana contigo Mañana contigo Pero wey Pues iba a ser puro negocio Prefiero no grabar Aunque Aunque esté comiendo mierda Como luego dicen Porque tal vez Mi canal no va a tener Las vistas que yo quiero Pero prefiero Estar bien yo Emocionalmente Y aunque no tenga vistas La poquita gente Ahí va a estar La que quiera Por eso Por eso descuidamos El canal Eduardo dice ¿Cuánto le salió Arreglar el bocho? Que acaba de arreglar Un bocho con Patrick Y se lo recomiendo El video Ahí Ahí Este grabamos La reacción Ayer me hicieron Esa pregunta Fíjate Y no No la pude responder Porque realmente Todavía no se acaba La cuenta Porque todavía le falta Le falta Unos detallitos mínimos Que trae por fuera Eh Ahorita le están poniendo El sonido Este Lo vamos a El bocho es Fully yetton Lo queremos convertir En carburador Lo cual implica Unos gastos Entonces Todavía no No tengo La definición Del precio total De lo que gasté Pero si hay una ferrecita Una ferrecita Y el sonido También va a quedar Bien perro Entonces Ahí pónganle Precio ustedes Este Güey Esta pregunta Con esa cerramos Pero la neta Se repite Un buen Y ahorita te puedo Ya sé cuál es ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué dejaste de grabar? ¿Con? Los jetones Sí Esa es güey ¿Por qué saliste los jetones? Se repite Muchísimo güey Todo el tiempo Tanto en los videos Tanto en los en vivos Tanto en la calle Me la hacen mucho Y te voy a decir ¿Por qué tú crees Que me la hacen mucho? ¿Por qué crees Que me la siguen haciendo? Muy fácil Pues porque le gustaba Verte ahí No, no ¿Qué digo yo? Me siguen haciendo la pregunta Porque no la he respuesto Ah, ok Sí, sí, sí Pero te hacen la pregunta Porque a lo mejor Le gusta ver el tape Entonces me siguen Haciendo esa pregunta Por lo mismo Porque nunca Es lo que te digo A mí nunca me ha gustado Andar hablando Públicamente De fulano A veces A veces me desahogo Si tengo un problema Y a veces Es necesario A veces es necesario Yo a un amigo ¿Qué hizo esto? Así me desahogo Pero públicamente A mí no me gusta Andar hablando De fulano De mis relaciones Porque ese no es mi No es mi No me tocó esa etapa ¿De qué? Que no anduvieras hablando ¿Cómo no le tocó la etapa? Pues de mí se hablaba Sí, fue la chingada Sí, me tocó Sí, me tocó No, y también Usted hablaba de mí Pero ¿Pero qué? Laticamos Sí, lo arreglamos Lo arreglamos De frente Sí, como hombre Y ahí que dije yo ¿Por qué? Porque a veces No tiene uno La capacidad como persona ¿Vamos aclarando Ese punto, Triking? Sí Que mucha gente dice Que tú y yo salimos mal Te voy a decir Lo que pasa es que Muchas veces uno No tiene la capacidad Como persona La madurez, güey Para Si algo te cae mal De una persona Decírsela, güey Porque se va a agüitar Y se va a esto Entonces Es que hay muchas cosas Que son conversaciones Privadas, güey Son expresiones Impulsivas Que no las puedes Controlar, güey Y a todo mundo Le ha pasado Yo no siento Que sé hablar Mal de otro Cuando si te dicen a ti Eh, güey Los Güey, a ver Ese güey Vale verga Digo Fue un impulso, güey O sea A lo mejor En ese momento Lo sientes Pero realmente No lo sientes Porque sabes Sí, o sea Muchas veces También es como dicen Cuando Cuando romantizas Las cosas Porque ni siquiera Puedes decir nada Porque ya se ofendieron Si no nos invitas A una fiesta Se agüita Si no los saludas Se agüita Yo también a veces Así era Pero si me saluda Que bueno Si me invita Que bueno Y si no Pues me vale Me vale verga Güey O sea Al final de cuenta Pero Pero yo creo que Además güey Todo ese aprendizaje Todo Todo Porque yo antes Porque antes a mí me decían Eh güey Mándale un saludo a fulanito Dile que chingue su madre Y yo No carnal Ahora güey Yo no carnal Yo no puedo hacer eso Porque yo no conozco a esa persona Que sabe cómo lo va a tomar Porque tendría que yo faltar El respeto a una persona Que no me ha faltado No, que no se agüita No hay pedo No se agüita Pero está bien cabrón Entonces Vas aprendiendo muchas cosas Güey Vas aprendiendo muchas cosas Entonces Por ejemplo Ahorita el mismo rollo que traigo De los meses para acá Que llega alguien güey Eh güey Eh güey No, no, no No me platiques nada No, que fulano No me importa güey Tú ponte a grabar No, no Eh güey ¿Qué quieres que hizo fulano? No me importa güey Yo ¿Te pregunté? No No me platiques Porque no Eh güey No puedo con mis problemas Lo mismo pasa en la familia Llega uno a la familia Y ya viste lo que hizo fulano Ya viste que Eh güey Pues si no vengo Vengo a verlos Vengo a estar con ustedes Salúdeme Sí, o sea No vengo a que me des mitotes Problemas Problemas tengo yo en la casa Tengo yo Así le digo a mi mamá Pobrecita Se agüita mi mamá Le mando un saludo a mi mamá Pero llego a veces No, 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 no No, no, no Oye, pues ¿Qué va a hacer del otro plebe? Ya sabes, ya sabes Ya sabes que el muchacho Tipo de cosas Hay que ser feliz Este la quería meter de la casa Que porque era basura Que porque en su colonia Dejaban la basura afuera Pero era privada En la privada Ahí en la brisa Sí, en la brisa Llegamos y Plebes Ya tenemos mesa Porque ahí enfrente Está un tablón Que está en el poste afuera Pues sí, güey Pero no, es basura Está en nuevecita Me acuerdo yo Y dije yo Ah, aquí los vestidos Tienen cosas nuevas De don Javier Pues su chingada madre Qué cosas pasaron Pero cómo aprende uno, ¿no? Sí, uno ya agarra Un chingo, güey La neta Sí, güey La neta, sí Hay que seguirse superando Plebes Hay que portarnos bien Aunque sean buenas personas Que nada nos cuesta Nos vamos Siempre lo digo Nos vamos a seguir equivocando En el camino De este Pero hay que aprender De esos errores No se lo tomen a mal No sean ofensivos No ofendan a la gente Que no conocen La verdad La plebada es muy brava ahorita Y no vayan a donde No los invitan La plebada Es muy brava, la neta No hay respeto Hay que respetar Es muy bonito La neta Que llegue a un lugar Y ahí viene el triqui Ahí viene el os Que me da gusto A que digan Ahí viene el enfadoso Verga Este pinche Pinche golletero Pinche O sea, es muy feo Como un vato me puso El respeto es muy bonito Un vato me puso Pinche canción curera La que voy a sacar Mira, güey Yo deseaba contestarle Muchas cosas O sea, güey Pero Le contesté con un meme Que dice En serio Me vale verga Le contesté con un meme Pues, pero Y después sí le dije Carnal O sea Le iba a poner Y la neta Iba a ser bien ofensivo Yo, güey Salud ¿Qué? ¿Qué? No tiene nada de quijada No tiene quijada El hijo de la chingada Le dije yo Era un triponcio El hijo de la chingada Vas a estar muy bonito Ah, no, pero ellos estaban platicando entre ellos, pues. Ay, yo escuché porque me tocaba. Por eso. Pero es lo que digo, esa era una plática privada de ellos. No, es que no es en prudencia. No, sí. Yo escuché. Oye, aquí voy. Oiga, les voy a platicar lo que pasó. No, no, sí, oiga, sí, sí, sí. Pero antes que diga, güey, si usted ve que somos amigos. No, sí, sí, sí. Si usted ve que están atacándolos a mí, ¿me vas a caer callado? Sí, sí, estoy cagando el palo, pues. Si es guerrilla, pues, pero. Pero, pero por decir, bachen, estaban tres morros ahí haciendo fila en el Costco para comprarse un hot dog, o no sé qué se iban a comprar. Y ellos estaban platicando plática privada, ¿no? Cabe aclarar que esa plática era de ellos. Sí, sí, sí. Ellos tienen su forma de pensar. Sí, pero estaban de espaldas. Sí. Pero ellos no contaban que a espaldas de ellos estaba el Triki Triki. Y los morros dijeron, eh, güey, ya viste a los. Ahí anda. Anda con los plebes. No tiene nada de quijada el hijo de la chingada. Está bien feo el hijo de la chingada. Ay, pa' luego es tarde a la verga el Triki. Volte a verme, compadre. Venga pa' acá. ¿Cómo está el Costco? Hasta el tronco estaba. Y yo, ¿qué pedo? Estos morros están diciendo que está bien culero, que no tiene momento ni yo. Eh, Triki, cálmate, me avergüencha. Sí, o sea, y yo les dije, anda a estar muy bonito de ustedes, bola de verga. Están bien feos, ¿para qué están criticando? Y los morros, aunque digan que no, saludos, pa' ellos, ustedes están viendo ese video. Uno de ellos, el que dijo, el chaparrigo, como que se puso bien nervioso. Estaba diciendo, porque los morros no lo dijeron en forma de carrilla. Estaban hablando bien. Estaba bien feo. Pues que era plática de ellos, pues. Ahí cuando le dijeron, tiene un chingo de quijada, ya de ese momento lo andaba así. Tiene así, pa'. No, pero me voy a poner, wey, me voy a poner mentón. Neta. Sí, me voy a quitar la papada. De una vez se los digo. Me voy a quitar la papada y me voy a poner mentón. No, pa', vas a ver. ¿Qué me pondría a mí usted? O sea, físicamente, que me quitara o que me arreglara de la cara. Es que tú te alistas bien, wey, te vistes bien, pero no sé, wey. La neta. Físicamente, la nariz, ojos. La prietez. No está tan negro. Un blancamiento, por favor, ahí. Un blancamiento. Leche de burra. No, pa', así eres bello, wey, así eres bello. Pero, pero... Además, tienes una dotación que no cualquiera tiene, pues. La no. Ahí estamos pendientes, la no. La no. ¿Eh? Con eso se define todo, pa' la neta. O sea, eso es lo que nos enseña. O sea, eso no lo traes por fuera, pues. Sí, pero si saqué la papada. No, ya me viera, me la piso. La otra vez le di vuelta, ahora visto. Le di vuelta, ta, 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 ta. No, parecía dron. No, se me redona el cuello, me estaba borcando. Parecía dron, ahí va el triqui. Es el triqui. No, mentira, no, no, no. No, pero sí tiene el no. El no. Bien pronunciado, pa' la neta. ¿Quién sabe? A mí no. Mi respeto por eso y yo. Ese tema. No, todo bien. No, sin palabras. ¿Qué pasó con los getones? Vayan a mi Instagram a seguirme, ahí les voy a responder. Ahí les va a responder en un en vivo el triqui. Y triqui, pues, quiero agradecerte, güey, por darte el tiempo, por venir pa' acá a la oficina. De este... Aquí tienes tu casa, güey. Nos vamos a seguir viendo más seguido, güey. De este... Te agradezco. Te quiero un vergal, güey. Te quiero un vergal. Muchas gracias, igualmente. Empezaste conmigo, güey. Prácticamente, sí. No, prácticamente. Empecé, sí. Empezaste conmigo, güey. Me corriste de la casa. Me corrieron. ¿Cuál? Me sacaron. Pero bueno, es bonito, es bonito. Es bonito eso. Pero, pa', yo creo que hay más cosas buenas que malas. Sí. La neta. Canta anécdota, ¿te acuerdas? Muchas, güey, muchas. Y me siento muy orgulloso de ti, güey. De este... Si nos distanciamos. Tú sabes las razones. Nunca fue por mala leche. Pero, pues, cada quien tiene que buscar lo suyo. Cada quien busca sus intereses. Creo que estoy bien guapo. Me estoy viendo en la cámara. No, eres muy bello, güey. Es lo que te estoy diciendo, güey. ¿Se ha visto la foto que subo a Instagram? Cuando estaba... No. Parecía que te iba a saltar, güey. Nada de foto. No, pa', la neta. Ahí está un pendiente. Ey, quiero aprovechar antes de irnos. Soy payaso para la gente que no me conoce. Hacemos un muy buen show. Muy buen show. ¿Según quién? Pues, quisiera decirte, según mi mamá, igual que tú, pero a mi mamá le vale verga lo que hago. Pues, según yo y según los clientes... No, a mí me toca traer muy buen show. A mí me ha tocado verte traer muy buen show. Para toda la República Mexicana, contrataciones, vaya de mi Instagram, todo tipo de show, show para adultos, despidas solteras, show infantil. Vamos a cualquier parte de México. Costa Rica, Villajuares, Navolato, El Salado. Ya, ya, ya. O sea, este es la publicidad, ¿no? Ah, hay que aprovechar. Ah, ¿quieres porcentaje por la publicidad? Te voy a pedir porcentaje por el podcast también. Ah, ya, aquí. No, pa', yo, la neta, yo de corazón sí les recomiendo el trabajo de Payaso del Triqui Triqui. La neta, yo lo he visto. Está muy chingón. El trabajo de abrir puertas también. Con un cerrajero, yo abro la puerta con la tarjeta. Ah, abre puertas. Soy especialista. Especialista, para brincarse bardas, para todo eso. Triqui, ¿algo que quieres agregar, güey? ¿Algo que quieres agregar? No, muchísimas gracias, este, por la invitación. En verdad, sinceramente, digo, hemos tenido peditos, como todos los buenos amigos. Yo creo que es parte de él, es parte de él. Este, decidimos las cosas de frente, arreglar los problemas. Yo no lo veo como peditos. Fueron aprendizajes y van a seguir pasando. Sí, 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 sí. Gracias a toda la gente que me ha seguido, a la gente nueva, que va a haber mucha gente que no me conoce. Los invito a que vayan a seguirme, quien quiera. Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Gracias a ti, güey. Me siento también muy orgulloso de ti, güey, porque, pues ve, güey, ve dónde empezaste, ve dónde estás, güey, ve el set, ve el premio que tienes allá atrás. Que para mucha gente puede ser una estatua X, pero simplemente el tener la oportunidad de que te inviten a ese premio y te lo hayas ganado, güey, está bien chingón. La neta, el equipo de trabajo que tienes, pues es una empresa, güey, ya no tienes uno o dos, sino bastantes trabajadores. Muchas felicidades para ti, para el Pauro y para todo el equipo de aquí, de acá y allá. Gracias a toda la gente, estamos el chingazo. Dios me lo bendiga. Y aquí, te, 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 te terminamos. Y, eh, estamos trabajando el triqui, yo en, en, no me gusta decir eso a mí nunca, pero estamos trabajando en unas ideas ahí para el triqui, un contenido que, que quiere hacer. Si logramos llegar a un acuerdo, se va a hacer próximamente para que lo esperen. Sí, para que, para que ahí vayan viendo a qué rollo, para que, le estamos dando como que la pura puntita nomás, ¿no? Sí, 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 pero si Dios quiere el año, lo vamos a empezar con Tokio, Morosho. Y si llegamos a, 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 a un acuerdo, sí. A un acuerdo, el triqui y yo, que, que las ambas partes estén, eh, de acuerdo, vamos a trabajar y vamos a, a darles un contenido que yo sé que les va a gustar. Así que, esténse pendientes, vayan a seguir. Nuevo año, nuevo proyecto, así que. Vayan a seguir al canal de mi compa TriquiTriqui. Ahí les voy a responder qué pasó con los ketones. A su Instagram también, así es de que, pues, le estamos pendientes. Muchas gracias. Triqui, recuerda que esta fue una plática. Acá entre nos. Con el los.